Bienvenidos al sorteo 6373, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy viernes 10 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización juega en la balotera, si usted recargue su billetera virtual en todos los puntos PagaTodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y sucursal virtual, además jugar y ganar con el chance, usted podrá hacer giros, pagos, recaudos, recargas y ya sabe usted que PagaTodo es para todo. Y aquí está el resultado y gana el número 5488, resultado 5488, 5488 es el número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto, gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en PagaTodo para todos.